Bueno, nos encontramos en el evento de Lit Festival en Bogotá, hoy 11 de Agosto, y a continuación se van a prender los globitos, se encuentran por allá arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Que todos nosotros con los flash vamos a iluminar los globitos, mire, eso no va a pasar, ya lo van a ver a continuación, esto va a ser bastante genial, muchas gracias y denle like. ¡Sigue el video! Estamos aquí grande, esta parte de las luces, estilo así, un poco psicodélico. Estamos en la freia, psicodélico, y pues quiero que vean. La parte de la luces, esta de las luces, que todo el mundo está tomando un poquito, la parte rosada, hay un vestido, es muy chaval. Conociendo el monumento, la Pola Policarpa Salabarrieta murió aquí en Bogotá, una heroína más grande, histórica, y continuamos caminando. Ah, estamos acá en la plaza de la Pola, lugar donde la fusilaron, la Policarpa Salabarrieta, gran heroína de la historia de las luces. Acá, acá en la capital, el distrito capital Bogotá, tomando agua. Estamos recorriendo la ciudad, Bogotá, Bogotá, y vemos con los paraderos de las luces, totalmente decentes. Wow, 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 pero bueno, ¿qué le pasa a la vida? Vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Eso es, eso es. Estamos, esta vez están los cubos de colores, siguimos en el Lit Festiado. Está muy chévere, tomas las paticas, por todos lados, ahí el cuadrito ese. Cada día que pasa, mamá, te veo más bonito. Y bueno muchachos, damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Díganme si quieren seguir viendo este tipo de vlogs, yo sé que este no les pudo interesar mucho, a mí me gustó realmente hacerlo, quería probar a ver cómo nos iba haciendo este tipo de videovlogs. Yo sé que en próximos vlogs pues les va a gustar porque va a ser de día, voy a hablar más, y será como para probar, para probar también la edición y todo. Así que espero que den muchos likes, se vienen muy buenos vlogs muchachos, así que también recuerden seguirme en todas, pero todas las redes sociales como arroba fifancisco, instagram, facebook, twitter, en todos lados como arroba fifancisco, snapchat. Y muchachos, nos veremos en el Club Media Fest, va a ser el siguiente vlog, eso creo yo, si no lo subo pues es porque, no sé, se me robaron la cámara o no quise hacer el vlog, pero lo más probable es que lo suba, ¿no? Díganmelo abajo en los comentarios si quieren que suba pues videovlog del Club Media Fest con todos los youtubers, díganme si quieren que hagamos varios tipos de videos, díganme qué tipos de videos les gustaría ver en el Club Media Fest, si quieren saludos de demás youtubers, no sé, o sea, retos, no sé, díganme todo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vengo con Fifancisco, nadie le hace sombra, Deportes Tolima reafirma su trayectoria, mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran porque mi categoría, alegoría es forma. Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia, pasan la eliminatoria, si juega James Rodríguez, los sueños se consiguen, estando despierto, por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué, estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Experto no sé, pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre de Ibagué, estoy subido y no me bajaré, hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies. Yeah, es el Fluff, tío, confífancisco en el canal. Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar